Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante y sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perder Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Que tu amor es la única cosa que yo tengo Que tu amor es la única cosa que yo tengo